Hola, bienvenidas a este curso de Aprender a Tejer. Te invito a que lo compartas con todas las personas que sabes que quieren aprender a tejer, que le des like a los videos, que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita, que a mí todo eso me ayuda un montón para poder seguir creando contenido para ustedes y seguir enseñando, que es lo importante. Coméntame todo lo que necesites, todas las preguntas que tengas, qué te pareció el video, y ahora empecemos a tejer. Un beso. Hola, bienvenidas a esta nueva clase del curso Aprender a Tejer. Hoy vamos a aprender a hacer el punto jersey o el punto liso, que es este que van a ver que no queda con nada de textura, sino que queda lisito, lisito, y tiene estos dos lados, este es el lado del derecho, ¿sí? Y este es el lado del revés, ¿sí? Y también vamos a aprender a hacer el punto de borde, que es este punto para que el bordecito nos quede con estas como cadenéticas, ¿sí ven? Acá en el borde, que nos quede así bien prolijito. Entonces vamos a empezar a ver este punto que se forma combinando el punto derecho y el punto revés, ¿sí? Entonces, vamos a montar puntos, yo acá monté 20 puntos. Bueno, entonces me posiciono con mis puntos en mi mano izquierda y mi aguja libre en mi mano derecha, ¿sí? Y vamos a empezar entonces a tejer. Este punto se forma haciendo una vuelta del derecho, ¿sí? Todos los puntos del derecho y cuando doy la vuelta al tejido, toda la parte del revés va a ir de punto revés, ¿sí? Porque como sabemos, los tejidos tienen una cara del derecho y una cara del revés, ¿sí? Entonces, en el punto jersey la cara del derecho se ve así y la cara del revés se ve así. Entonces lo vamos a aprender a formar. El punto de borde, por otro lado, se forma en el primer punto y en el último punto, ¿sí? De cada vuelta. Entonces, en la primera vuelta no hacemos nada, tejemos todo derechito hasta el último punto, ¿sí? Entonces voy a tejer todo derecho. Entonces, en el último punto de la primera vuelta y ahora, de ahora en más, en todas las vueltas, a mí me gusta tejerlo retorcido. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a entrar así, de adelante y hacia atrás, ¿sí? Sino que voy a pinchar por la hebrita de atrás, ¿sí? ¿Ven? Por esta. O sea, no voy a entrar así, sino que voy a entrar así, así, ¿sí ven? Así se teje el punto retorcido y tejo eso, ¿sí? Así, esta primera lazadita de acá no me queda muy grande, que es lo que suele pasar con, en el tejidor en recto, digamos, que el último punto de la primera vuelta queda como un poquito suelto. Entonces, ya di la vuelta a mi tejido, si ven, tengo este aislado por acá. Entonces, estamos del lado del revés. Para que empecemos a identificar los puntos, ¿sí? A ver si ahí queda mejor. Este punto, si ven, que queda en la barriguita, es el que queda del revés, ¿sí ven? Cuando tejemos derecho, que ahora lo vamos a ver, se los voy a volver a mostrar, pero para que vamos aprendiendo a identificar, si ven, queda como una V. Cuando yo recién teji derecho, queda como una V. Y cuando, y como yo les contaba en las clases anteriores, cuando uno teje derecho de un lado, del lado de atrás, te queda como si fuera un punto revés, que es con esta barriguita de acá, ¿sí? Entonces, vamos a tejer ahora esta segunda vuelta del punto revés. Y en la segunda vuelta, a partir de la segunda vuelta, vamos a formar el punto de borde, ¿sí? Entonces, vamos a usar el primer punto y el último punto. Entonces, el primer punto, de ahora en más, lo voy a pasar sin tejer, ¿sí? Y lo voy a pinchar como si fuera un revés, entonces, en todas las vueltas lo voy a pinchar de esta misma forma, de atrás hacia adelante, así. Y lo paso sin tejer, ¿sí ven? Lo pasé sin tejer. Y ahora, sigo tejiendo revés. Tejo este último punto del revés, y el último, siempre, siempre, lo voy a tejer del derecho retorcido. Entonces, no voy a entrar así, sino que entro así. Vamos a acercarlo un poquito para mostrarles mejor. No entro como el derecho normal, sino que entro por atrás, así. Y los dejo. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos nuestra segunda vuelta, y si ven, va quedando así, como con las barriguitas del revés. Y adelante, ahora vamos a volver a dar la vuelta. Me va quedando así como derecho. Entonces, vamos a hacer una vuelta más. El primer punto. Entonces, el primer punto, lo pincho de atrás para adelante como si fuera un revés, siempre, y lo saco. Sin tejer. Ahora, el hilado lo tengo que pasar para atrás para poder tejer derecho. Y empezamos a tejer el derecho. Todo derecho hasta el último punto que lo tejo del derecho, pero por la hebra de atrás. Así, entonces, paso así. Y lo tejo del derecho. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué volvemos a hacer? Volvemos a dar la vuelta. Y ahora nos toca revés. Si ven, ya se va dando uno cuenta que le toca hacer, porque ya acá, bien, que queda esta textura como de barriguitas. Del lado del derecho te queda esta textura como de Vs. ¿Sí? Entonces, cuando veas las barriguitas, toca revés. Entonces, volvemos a hacer el primer punto, lo paso sin tejer, como revés. Y acá, simplemente empiezo a tejer revés. El hilado. Y el último punto, volvemos a tejerlo por de derecho, pero por detrás. Y ahí, si ven, se va formando como estas cadenéticas en el borde. Entonces, ahora, vamos a continuar tejiendo así. Cuando vean las Vs, les toca del derecho. Cuando vean las barriguitas, les toca tejer revés. ¿Sí? Y el primer punto lo pasan sin tejer, como si fuera un revés. O sea, lo pinchan de atrás para adelante. Y el último, lo tejen del derecho, pero por detrás. Entonces, no entran así, sino que entran así. ¿Sí? Entonces, vamos a tejer un pedazo más y después venimos, vemos cómo queda y cerramos los puntos. Bueno, acá ya llevo un pedazo más. ¿Sí? Si ven, así se empieza a formar este punto, que es el punto jersey o el punto liso. Queda, este es el lado del revés. ¿Sí? Y este es el lado del derecho, del tejido. ¿Sí? Y también igual, en este lado donde vemos estas Vs, se hace del derecho. De este lado que vemos las barriguitas, se hace de punto al revés. Y el punto de borde, entonces, va quedando así, ¿sí? Como unas cadenéticas en los costaditos. ¿Sí? ¿Qué es importante saber de este punto? Que el punto se enrolla. ¿Qué quiere decir eso? Si ven acá estas muestricas. Si ven, el punto es como que se empieza a enrollar para acá, para adentro, para acá. Enrolla menos cuando cerramos los puntos, pero igual un poquito sí se enrolla acá también. Entonces, después, para una prenda, hay que hacerle un bordecito, o se pone así igual y después se bloquea. Que acá les voy a dejar un video de que es bloquear un tejido. O después se cose a otra prenda y no pasa nada. O abajo, casi siempre los suéteres llevan un punto elástico, que es el que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, es importante que sepan que es un punto que se empieza como a enrollar, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces, una vez terminamos de tejer, si yo termino de mi lado del derecho, entonces cierro los puntos del lado del derecho. Y si no, cierro los puntos del lado del revés. Entonces, ahora para cerrar los puntos, si tejo el primer punto, lo tejo, tejo el segundo. Y acuérdense, paso este encima de este. Tejo este. Y paso este encima de este. Bueno, entonces acá ya terminamos. Si después cortan y sacan acá, como les mostré en el video donde les enseño a cerrar los puntos. Pero así queda entonces el punto liso o el punto jersey. Y el punto de borde. Si este punto de borde se usa para cualquier tipo de punto. Lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos el punto elástico. Ahí vamos a ver que igual se hace en este punto de borde de la misma forma en el primer punto y en el último, ¿sí? Entonces, si les gustó este video, se pueden suscribir al canal, darle a la campanita para que les muestre todos los videos que yo voy montando. Coméntame qué te pareció el video, qué más quisieras aprender. Y compártelo también con todas las personas que sabes que quieren aprender a tejer. Un beso grande. Nos vemos en la próxima clase.